Señor, ¿puedo molestarle un segundo? Sí, estoy esperando gente. ¿Qué pasa, Rafa? Es por el ascenso que me prometió. ¿Qué te pasa? ¿Ya te cansaste de ser mi hombre de confianza? No, no. Nada pasa que yo estoy para más, ¿sabes? Ah, estás para más. Mirá, no me rompas las pelotas, Rafa. No te voy a largar, ¿eh? Además, conmigo no te va tan mal, che. ¿O no fui yo el que te sacó de la mierda en que estabas? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Retirate. ¿Qué tal, Estrada? Buenas. Hola. Estoy ocupado. ¿Qué quiere? ¿Usted sabe que estamos atrás de Franco Ledesma? Yo sé todo, ¿sí? Lo que no entiendo es cómo tu hermano pudo hacer una barbaridad como esa. Bueno, no es mi hermano, pero le puedo asegurar que hizo muchas cosas más. ¿Qué necesitas? Necesitamos algunos datos, Estrada. No tengo. ¿Por qué vienen a mí? Escúchame una cosa. ¿Por qué no cortamos la pelotudez? Todos sabemos que usted está protegiendo a Franco Ledesma. Se está yendo al carajo, pendejo. No voy a entregarlo. No lo malinterprete, señor. No es una acusación. No, sí es una acusación. ¿Qué no va a ser? Es una recontra acusación. Bueno, anda. Retiraste de acá. Una acusa más. Franco tiene pedido de captura. Y yo voy a hacer que caiga. Y cuando él caiga, toda la gente que lo protegió o que lo protege, cae con él. ¿Está claro? ¿Señor? Buenas tardes, señor. Estos son zarpados, hermano. ¿Me conseguiste lo mío? Hermano, esto me vino por ahí. No me gusta un carajo. Esto no es ningún boludo. Sabe que te estoy cubriendo. ¿Qué le dijiste? Que le voy a decir que te estoy bancando. No te lo digo más, Franco. Borrate que te están buscando y te van a caer encima. No me subestimes, fradita. No me subestimes, ¿eh? Vos conseguíme lo que te pedí. Y a mi hermano directamente no le dé bola. A mi hermano es como explicarte. Es medio tarado. Hacé como vos quieras, está bien. Bueno, chequealo y me confirmás. Listo, papá. Gracias. Edema, laboratorio. Oíme, los químicos que usaron para la bomba, pedorra, esta. Es todo casero. Es una bomba bajo poder. Ahora, el que se acercaba, viste, a otra cosa. ¿Vos sos Tomá el Edema? ¿Quién carajo sos vos? No, tranquilo. Yo soy Tomá el Edema. ¿Qué te pasa? Tranquilo, muchacho. ¿Quién sos vos? Vamos a tirarles un hueso. ¿Qué hueso? ¿Vos me vas a tirar un hueso a mí? Sí. ¿Vos me vas a tirar un hueso? Sí, vos no lo estás buscando a Estrada por el tema de tu hermano. ¿Qué carajo te importa vos? ¿Quién sos? Yo trabajo para él, punto. Escúchame, ¿vos lo querés agarrar a Estrada? Yo tengo un dato que te puede servir. Estrada tiene una red de cabarutes, puta, drogas, completito, digamos. Escuchame una cosa, muñeco. ¿Qué no y se vende el pescado a poderito acá? ¿Quién carajo te manda a Estrada vos? Yo me mando solo. ¿Vos me manda solo? No me digas. ¿Por qué no estás botoneando Estrada? ¿Qué te pasa vos? Acá tranquilo. Bajá la mano, bajá la mano, bajá la mano. ¿Esto es tuyo? Sí, les puede servir. ¿Por qué no se dan una vuelta? ¿Por qué haces esto? No le miren los dientes al caballo regalado. Yo te voy a dar lo que quiero, loco. Bueno, ¿por qué no vas y mirás en el breque a este? Que a lo mejor encontrás lo que andás buscando. ¿Cómo te llamás? Permiso. Personaje. Chequé la patente de seguro.